Hola a todos, hoy estamos en un nuevo episodio aquí de Podcast Sin Ruido. Mi nombre es Jorge, nuevamente estamos por acá, y hoy hemos invitado a Daniel, Daniel desde España, por ahí nos va a contar un poco sobre cómo él ha logrado básicamente crecer el WispDare, en este caso WispDNOR. Entonces Javier, bienvenido por acá y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas a todos, muy buenas Jorge, gracias por invitarme a este podcast, y vamos a intentar hablar un poquito sobre radiofrecuencia, un poco las mejoras que tenéis en RF, y contaros un poco mi experiencia. Como bien has dicho, soy Dani, Daniel Luridurabo, de la empresa WispDNOR Telecomunicaciones. Llevamos ahora mismo, vamos a cumplir 10 añitos de trayectoria, y nos dedicamos, somos un operador local, tradicionalmente un Wisp, como se suele conocer a todos en este mundo. Y nos dedicamos principalmente a dar cobertura de internet en residenciales y empresas, y sobre todo dentro de las empresas en el sector de renovables, y todo con el protocolo Wimax, o pre-Wimax, depende un poquito del fabricante. Eso es. Ahora mismo tenemos una cobertura aproximadamente de tres provincias, estamos en parte de Cantabria, aproximadamente un 80-90% de cobertura, luego tenemos un 85% ya cubierto en la zona de Burgos, de la que somos, nosotros estamos en la zona norte de Burgos, en una comarca que se llama Las Merindades, desde la que surgió todo esto. Ahora mismo, después de estos 10 años, estamos dando cobertura en aproximadamente unas 2.800 pedanías, contando pueblos desde 30 habitantes, ciudades enteras, y lo hacemos todo con aproximadamente 85 nodos operativos ahora mismo. Cuatro o cinco cabeceras principales, cuatro circuitos que alimentan las tres provincias, y como te comentaba, el principal funcionamiento que estamos dando, sobre todo en la empresa, es a renovables. Parques iónicos, huertos solares, saltos hidroeléctricos, en cuenta. Sí, a darles telemedida, que puedan conectar sus máquinas, ya sean automatismos, escala, pantallas de visualización, lo que sea. Ah, qué bien, qué bien, nuestro fuerte. Y luego, pues también, como muchos WIS, damos también en la parte de voz IP, lo que es teléfono fija a través de voz IP, que puede ser quizá lo más delicado, y la parte muy importante, por el tema que vamos a hablar, de radiofrecuencia. Sí, qué bien, Daniel. Entonces, bueno, vamos a dar ahora, el espacio que siempre vamos para la introducción. A las personas que nos están viendo, los invitamos a que se suscriban. Vamos a dejar los enlaces aquí abajo, a los canales de Spotify, si están escuchando audio o no, iTunes también, y los podcasts de Google también. Ahí están todos los enlaces, y, bueno, en YouTube, si quieren ver el video. Entonces, vamos a dar un espacio y volvemos, entonces. Gracias. Bien, entonces, Daniel, entrando un poco ya en materia, ¿no? Nos has comentado un poco dónde operas, ¿no? Los nodos que tienen, más o menos la distribución o la estructura del WIS, del operador tuyo. Entonces, o sea, queremos saber un poco, que nos comentes cómo fue que, o sea, cuál fue la primera iteración o el primer contacto, ¿no?, con los productos de nosotros, y qué necesidad tuviste que te viste, básicamente, digamos, forzado a buscar soluciones distintas. ¿Cuáles fueron esas problemáticas que estabas enfrentando, básicamente, ¿no? Perfecto, Jorge. Pues mira, básicamente, al poco de comenzar, aproximadamente al año 2014. Bueno, disculpe, te interrumpo, ¿en qué año fue que comenzaste a operar? Eh, 2013 de forma, más o menos, preparando toda la empresa, y 2014 ya con producción de clientes, o sea, te vas, es decir, que ya empezamos a montar, ¿qué están? Bueno, sí, 10 años nos comentaste, ¿no? Sí, eso es. Luego empezamos a dar ya a empresas, residenciales, y, ups, en 2014. Entonces, pues, ajá, pues bien. Ahí fue un poco al año, las zonas que arrancamos, empezamos a sufrir, lo típico que le pasaba a MotorWish, que es ruido, sobre todo cuando tienes competencia cercana, o que tienes saturación en los canales, pues, al final, cuál fijarnos en RF Elements fue el tema del granito ruido, efectivamente. ¿Y cómo fue que lo conociste? O sea, en una de... porque nosotros hicimos varios RF Elements on Tour en España, pero bueno, también hicimos varias campañas de marketing, webinars y demás con distribuidores. Entonces, ¿cómo fue que conociste, no? Pues, realmente no recuerdo si fue en alguna feria que estuvimos en... En Aslan o en alguna feria que habéis estado, hace ya unos veñitos. Yo creo que os conocimos alguna de esas ferias, aunque luego ya me hablaron otros operadores que tenemos en un grupo de vosotros. Yo creo que los primeros comienzos fue ahí. Empezamos con sectores tradicionales, horizontales, largos. Sí, los paneles, ¿no? Exacto, para 5 KHz y para 2.4 en la parte de hotspot de Microtech. Y bueno, sí, ahí empezaban a funcionar bastante bien. El aislamiento era bastante bueno. Y luego ya, cuando dimos ya un poco más el salto, fue cuando empezamos con... Bueno, pues, en otra feria que vimos, las famosas trompetas, como todo el mundo las conoce. Las trompetas. Sí. Y con eso, pues, empezamos a montar nuestros sistemas de rapid prints y las trompetas en 30, 60 grados. Y alguna me parece que había en 50 grados, si no recuerdo mal. Sí. Y tenemos aproximadamente tres o cuatro nodos con... Con vuestros equipos. Con RF elements, sí. Y la verdad que bien. Y algunos incluso llevan puestos desde el primer día y no se han tocado. O sea que... Bueno, eso es muy buena señal. Sí, de la primera generación, ¿no? De las mismas trompetas, ¿no? Exacto, exacto. Y de los paneles también, ¿no? ¿Qué radio usas con esos paneles? ¿Qué radio empleaste? He tenido un poco de todo. He tenido desde NetMetal, he tenido... Sí. Alguna base box, he tenido Rocket M5, el Slitten, los prints... Y en alguna que hemos estado probando, los conectorizados en N, hago una pruebecilla también con Alventia. Ah, Alventia también has probado. Alventia en una 452. Sí. He probado. Lo que pasa es que para nosotros, como nuestro principal hándicap aquí, es un poco la vegetación, la orografía es complicada. Entonces, nuestro área de influencia va mucho más allá del kilometraje. Hay mucha dispersión de clientes, muchos grados. Entonces, bueno, se nos quedaba quizá un poco limitado en ese sentido. Entonces, pues bueno, hemos hecho pruebas para algunas zonas bien y para otras. Sí. Hemos sido otro fabricante un poco por esa dispersión. Sí, claro. Cada área geográfica o la topología, ¿no? El terreno también, pues, va un poco a dictar, vamos a decirlo así, qué antena se debe escoger, qué antena no se debe escoger, ¿no? Eso también es parte de la educación. Y bueno, tú mismo lo has visto en el grupo de RFI, que siempre estamos ahí batallando, explicándole a la gente, no compres esto si es esta área, compra aquello que es mejor, ¿no? Entonces... Pues el aislamiento en la capa aire. O sea, en decir, no voy a aguantar un equipo de 120 grados que se coma todo el ruido, sino que voy a intentar segmentarlo en zonas, en sectores y decir, pues mira, si he empezado por 120, como casi todo el mundo, 90 grados, para empezar está bien, igual que ya empiezas a tener 5 o 6 clientes y empiezas... Cuando hay densidad. Cuando hay densidad, dices, oye, yo quiero asegurar esto y quiero dar calidad. No quiero que falle. Más teniendo en cuenta que estás dando voz IP a centraritas, teléfonos o una videoponferencia a tiempo real que tiene que soportar eso. Latencia, es importante también. Y hay jitter, sobre todo, más que latencia, el jitter es lo que más nos preocupa. O sea, el jitter es algo que la gente desconoce y solo parece que dice, ah, es que se tiene una latencia para juegos de, no sé, por probarte un ejemplo, 100 milisegundos. 100 milisegundos, sí. Exacto. Nosotros estamos rondando medias de entre, depende de zonas, entre 18 milisegundos y 35. Ah, bueno, pues es bastante bajo, bastante bajo. Pero el snap tools y demás está bastante bien. ¿Cuál es el tema? Claro. Que hay veces que hay jitter, la gente no sabe por qué pérdida de paquetes y hay jitter. Y eso al final, para juegos, súper importante. Y para la telefonía que es UDP, más todavía. Claro, claro. Es importante eso y es importante bajar el área, digamos, de apertura de los sectores para llegar a una relación señal-ruido de hecho mejor. Claro, enfocar el área que quieres cubrir, vamos a decirlo así, ¿no? Y con antenas que carezcan de lóbulos laterales para que puedas, básicamente, poner un gran volumen de ellas en torre y la densidad puede ser bastante alta que puedes cubrir en una torre que a lo mejor usamos un panel muy grande, ¿no? Claro. Y es que hay una particularidad. Tú ves, por ejemplo, un fabricante como es Ubiquiti, que tiene sus sectores. Sí. Y dicen, va, tiene 90 de apertura, ya, pero están medidos todos a menos 6, no a menos 3 o como otros fabricantes en este caso, que eso mucha gente no lo sabe. No, la gente no sabe, claro. No lo sabe. Y el aislamiento es súper importante, tanto hacia atrás como los lóbulos que te generan los laterales. Claro, como esos lóbulos que te generan dentro de su patrón de radiación, que también es importante como lo genera. Y está claro que, creo que habéis dado un enclavo para el formato trompeta, que te quitas todo ese patrón de dobles lóbulos y demás. Claro, no se desecha señal. Claro, se enfoca hacia donde hace falta y básicamente se cubre, ¿no? Eso sí. Se garantiza que todos los CPs que estén agrupados, básicamente, en un área, digamos, de 30 grados, pues van a tener niveles de señales muy parecidos. Efectivamente. Y de hecho, hicimos una prueba, a lo mejor había unos 5 kilómetros, estaba dentro de ese flanco, y uno estaba posicionado a un kilómetro en la parte baja y otro estaba en la parte superior y prácticamente se llevaba en un decibelio. Es lo mismo, a fines de días, claro. Y es perfecta, o sea, es muy complicado en una dispersión tan grande tenerlo tan vibrado. Sí, porque los paneles tradicionales, realmente, de que hemos visto otros fabricantes, el patrón de radiación cubre muy bien los que están en el as principal ahí cerca, y no incluso tan cerca porque los paneles tradicionales tienen el efecto negativo de que si los inclinas mucho hacia abajo, pierdes entonces los clientes que están lejos. Exacto. Eso lo hemos visto mucho. Claro, los otros al principio los montaban bastante planos. Sí, horizontal, ¿no? Y una vertical bastante plana para que el altitud quedase como muy... Exacto, exacto. O sea, a 15 kilómetros o a 10 para decir, oye, pues mira, prefiero que los del fondo tengan una buena relación señal-ruido, penalizar un poco a los de cerca que realmente van a sufrir un poco, ¿no? Van a sufrir menos, vamos a ver. No es que no vayan a sufrir, pero van a sufrir menos. Pero, ¿qué pasa? Sí. Que cuando empiezan a tirarlos de atrás, como tengan retransmisión de paquetes y empiezan a perder la capa aire, está... El tiempo de aire. Negativamente, ajusta bien la feca, los tiempos de slot... Al final hay que buscar un equilibrio y al final hay que sectorizar, por eso que te digo. Claro. Todo funciona bien cuando tienes pocos clientes, ¿no? O una zona quizás aislada, que no hay competencia, que realmente hoy en día es muy difícil encontrar una zona donde no exista ruido. En 5 GHz. Nosotros tenemos, a ver, de 85 nodos que tenemos, que son muchos y demás, a lo que estés, en lo que te digo, en el Cerra... Lejos. Lejos, muy lejos, te encuentras... Que hay competencia que señalan, sobre todo en 2,4, porque en 5 GHz es más complicado a esas distancias, pero sí que te encuentras algo de piso ruido. Sí, sí. En los espectros se comprometen mucho. Cuando están ya muy... Hay muchos operadores y demás, ¿no? Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿y qué productos? O sea, me imagino que esas antenas simétricas de 30 o 60 que utilizaste fueron el reemplazo de otro tipo de producto que utilizabas anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué otro producto fue el que usabas anteriormente o al inicio y después migraste y viste el cambio? O sea, para que la gente un poco entienda también. Queremos saber un poco qué tipo de producto usabas anteriormente de las simétricas de 30 y 60, ¿no? Porque si usabas paneles, ¿qué tuviste en cuenta a la hora de migrar a las cornetas? ¿Y qué problemas enfrentaste, no? Porque hay gente que tiene un panel de 190, como tú dices, y quiere comprar una antena de 90 grados simétrica. Y ahí viene entonces el gran problema. Entonces, comentas un poco si también sufriste esto, ¿no? Sí, a ver, creo que es algo natural en este cambio y muchos wheels ha pasado. Al final, pues empiezas con paneles de mucha apertura, tradicionales. Sí, con bastante densidad en cuanto a clientes, empiezan a pedirte capacidades más altas y, claro, ahí empiezan los problemas. Entonces, nosotros veníamos de utilizar paneles, tanto de Ubiquiti como de otros fabricantes, pues desde 18 dBis a 22 dBis, por ejemplo, los Ubiquiti. Sí, los de 60 grados creo que eran de 22. Exacto, 22. Y nos hemos encontrado el problema, bueno, algo que teníamos con MicroTik, con los NetMetal. Yo, ya te lo he comentado muchas veces, que no me gusta. MicroTik me gusta para el rutador. Sí. Que puede hacer BBBs, incluso switches, ¿vale? Te lo compro, pero en capa aire, yo lo siento mucho, pero MicroTik fuera de 60 GHz, no lo quiero ni regalado. Se quedaron atrás, vamos a hacerlo así. Sí, y no han metido filtro y al final, donde no hay rumbo, todo funciona, claro. Operan puro en protocolo 802.11. Sí, tienen también NV2, tienen stream, pero como tengan... No está robusto como el Air Max, quizás. Eso, también menos trabajado. Entonces, venimos de retirar MicroTik, a lo mejor con 15 clientes, y poder meter, pues, por ejemplo, Ubiquiti con Rocket Prince, mismamente, y meter el triple, o incluso Global 20A, y bueno, ya eso es otra historia. O sea, ya poder... Entiendo que, claro, tienen todavía más reclamiento, que si no unís a unas buenas antenas, pues, lógicamente, lo tienes hecho. Claro, no haces... Quizás un capacidad más comprometido, pero en calidad es rompedor, es disruptivo. No haces, sí, no haces nada teniendo un buen radio. Claro. No, si no tienes una buena antena. Es como que si tienes un buen motor y en la carrocería, realmente es un auto antiguo. Es súper importante la potencia pasiva, mucho más colectiva, en este caso. La antena, que sea lo más grande dentro de lo que puedas, tienes que amplificar desde la chip, y por supuesto, la sensibilidad del chip, si no la tienes que forzar, lógicamente va a meter menos armónicos en los materiales de cada almena. Entonces, lógico que funcione con mejor modulación. Claro, claro. Todo es una cuestión de relación señal-luido, básicamente. Ahí llega la modulación, entonces, y se alcanza, no sé, 256 QAM, 1024 QAM en dependencia. Y eso es algo que es muy importante. Relación señal-ruido. Eso es lo básico que nadie... El punto de dolor. Yo pongo una antena grande y esto tiene que funcionar. A ver, claro, trabajo grande, pues claro, sí. Pero realmente es mejor que sea eficiente. No te lo vas a gastar en ubicaciones en una torre, no te lo vas a tener que gastar en lo que va en un equipo grande, sino que tienes que ser dentro de lo que necesitas equilibrado, pero que tenga un funcionamiento, un aislamiento bueno. Óptimo, claro. Esto es como el que dice, no, es que yo veo en muchos foros, quiero hacer 50 kilómetros y pasar 300 megas. Y te dicen, bueno, vale, sí. Esto es, o haces 25 kilómetros con una señal buena, o tienes unos 300 megas, o te tienes que ir a un equipo bueno. Es que si no es imposible. O una antena grande. Es que eres un canal y te vino, un rocket de 5 pequeñitos. Es que es imposible. O sea, es imposible. Claro, claro. Bueno, si quieres garantizar un servicio estable, no es posible. Pero hay personas que realmente sacrifican y dicen, bueno, lo que llegue al otro extremo, con eso yo trabajo. Pero es que ahí lo que está llegando es una señal. Creo que te he perdido el vídeo. A ver, a ver, sí, a ver, sí. No lo que te mencionaba, que muchas personas quieren entonces hacer esos enlaces tan largos y escatimando recursos. Sí, y poniendo la potencia a tope y decir, bueno, pues lo meto en 80 MHz porque da el equipo. Acaban con el espectro. O sea, doble radio, pues esto es lo mejor. No, hay cosas más eficientes. Claro. Pero ahí tienes que gastar igual un poquitín más, pero es mucho más eficiente. Y te lo puedes ahorrar seguramente de viajes, de tener que pagar de la torre algo más por el tamaño del plato que tengas que poner. Hay que ser deficiente. Sí. En el espectro de juego limitado y hay que ser cuidadoso a poner. No tiene más. Claro. Y no hay que subir a la torre cada cierto tiempo. No es tampoco lo más feliz, ¿no? A través de la pasión, nosotros que tenemos torres a tres horas y media, no puedes estar todo el día en uno, en otro, todo el día. Al final... Claro. Imposible. Hay que buscar estabilidad. Y lo haces una vez. Claro. Y vamos, te quitas todos los problemas. Te olvidas de quebraderos de cabeza, de clientes con problemas, de que la troncar no da, de que empiezan con ar... Sí. Al final hay que hacerlo así. Y con unas buenas antenas, pues mucho más sencillo. Claro. Y que no te tienes que ir a toda la anchura de carajo y dices, yo quiero pasar 100 mebas. ¿Para qué te vas a poner 80 mebas? Es decir, no malgaste el espectro, que es limitado. ¿no? Y aprovecha también ese espectro que te queda libre para utilizarlo para los sectores. Porque muchos de nosotros, claro, por suerte, por desgracia, tienes que utilizar el mismo tipo de frecuencia, cinco, banda ancha, o sea, octava, banda media, por ejemplo, seis, tanto para troncar como para ver el punto multipunto a los clientes. Entonces, es muy cuidadoso dejar un margen de frecuencias entre ellos para que no haya problemas. No entiendo lo que me ha dicho. Claro, necesito 80 mebas de frecuencias. No. Si necesitas para... Planificar. Planificar. Ni siquiera 40. Planificar antes de todo, claro, y tener conocimiento. Claro. Va a ahorrar dolores de cabeza y te va a dejar dormir mejor por la noche. Totalmente, totalmente. Otra que una de las cosas que nos ha quitado dolores de cabeza, que muchos operadores seguramente que lo sepan, es el balancear troncales, por ejemplo, el SPF, tampoco tienes que volver el grupo, y redondarlos, hacer un anillo o redondar por varias vías el propio nodo. Por ejemplo, ir en 60 gigahercios en un enlace corto y tal vez en 5 gigahercios por otra torre, hacer otra ruta, una ruta de backup o incluso balancear por aquí la subida, por aquí la bajada. Pero el hecho de tenerlo y de ahí también la importancia de que si yo, por ejemplo, una de las rutas que yo utilizo, imagínate, con los que tenéis vosotros para hacerlos punto a punto, también en formato trompeta, insultarón, pues, lógicamente, si tú, por ejemplo, tienes un canal para la subida, no te hace falta ir tampoco a 20 o 40 o 30 nalazos. Si te lo pones en 10, das muchísima más sensibilidad a los chips, le das muchísima más inmunidad al ruido y por tanto es un enlace mucho más a gusto. Entonces, bueno, ya que nos has comentado un poco sobre Wisp, Wisp tuyo, productos causados, cómo nos conociste, que también siempre resulta un poco interesante, quisiéramos saber ahora, bueno, ya después que nos conociste, consideraste comprar los productos de nosotros, que ya tienes el producto en tus manos. Esa primera impresión cuando tú abres un producto que es nuevo, completamente, nunca lo has visto, es un diseño distinto del resto. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones? Cuando tuviste el producto en tus manos y cuando lo fuiste ya a montar en tu reno, a instalar. Claro, realmente, acostumbrado a los sectores tradicionales, lo vi tan pequeño que dije, joder, esto, o sea, se veía duro, compacto, aluminio y tal, pero era como decir, y esto va a tener la misma sensibilidad que va a tener, claro, no tiene la misma apertura pasiva, pero lo ganas de otra manera. Claro, vamos a buscar un equilibrio, lo vamos a probar y a ver cómo resulta. Y mis primeras impresiones fueron buenas, de hecho, te digo que subí este poco a una torre que tengo ya, 50 metros, y bueno, ya sabes que en la primera versión tuvo algo de corrosión en el aluminio al principio, pero de seis parámetros normales que me ha pasado por cualquier otro fabricante en las cajas, o sea, es normal, al final, cuando están al exterior, sí. El aluminio, la intemperie aquí que llueve bastante y tal, hay salitre también cercano, en alguna de las zonas, es que es normal. Entonces, bien, de hecho, tiene un envejecer yo creo que bastante correcto y me pareció un equipo con lo gusto. Es verdad, o sea, todavía lo tiene funcionando el día de hoy, ¿no? Fácil de mojilio, y le digo, sí, está funcionando y es que me ha dado cero problemas, cero problemas. Entonces, ¿con qué radio empezaste a probar, digamos, en la primera instalación? Ese le probé primero con una base de box 5 y luego le emigré al cabo de dos meses a un rocket bridge, o sea, ¿y ese que estás usando a día de hoy? Ese estoy usando a día de hoy, efectivamente. ¿Con el adaptador twistport, ¿no? Con el twistport y aproximadamente a los 15 o 20 clientes y cero problemas. Estoy dando velocidades ahí de todo porque una de las cosas buenas que tenemos nosotros como operadores es que tenemos mucha flexibilidad, entonces, desde 5 megas hasta 70 megas que tenemos ahora, 5, 10, 20, 30. ¿Agregados o simétricos? En algunas son simétricas y en otras son agregadas. En simetría tenemos hasta los 30 megas y el resto son asimétricos, pues por ejemplo, un 30, 15, un 50, 20, un 70, 30, depende, depende de si es para empresa, si es para residencial, todo esto, bueno, pero no está. ¿Y qué tipo de CPS usas con esos radios que tienes ahora? Pues mira, al principio, para hacer toda la nueva versión, lo pasamos a 802.11, lo modificamos y ya, una vez que ya estaba con el preview funcionando, pues lo hemos probado desde PowerBeam AC, NanoBeam AC, hemos tenido algún... ¿LiteBeam también? Sí, LiteBeam, pues a lo mejor 5 de ellos son LiteBeam, a lo mejor esto va a entrar a los desiguales y tal, y por darle un poco más de ganancia con respecto a la NanoBeam AC de 16, pues sí, metemos el LiteBeam y perfecto. Y eso que son de generación 1, ya sabes que la generación 1 de Ubiquiti tuvo muchos problemas con las rótulas, que se paraban, se giraban, se saltaban la pira metálica, sí, nos mandó Ubiquiti una especie de soportes para la sustitución, pero con la Pascua bastante, porque dos horas, otros a dos y media, otros a tres, otros a otra... Súbete, queda con el cliente, bueno, es un poco ronino. Pero bueno, es que sí, los despliegue realmente, no, hay muchas veces que uno compra un producto y realmente no sabe cómo va a funcionar hasta que uno pruebe el concepto en terreno, ¿no? Eso es normal. Entonces, pero en este mundo de los WISP, realmente ahorrarse o eliminar al máximo posible las llamadas de servicio durante, incluso fines de semana, es vital. Y que pierdes clientes a fines de día también, ¿no? Hay clientes, se te puede cambiar a la competencia. Hay que valorar que cuanto menos problemas tengas de cara al cliente, el cliente, claro, no es lo mismo que tenga un problema cada seis meses a que cada mes llamándote seis meses. Claro, la satisfacción del cliente. Exacto. Entonces, hay que trabajarlo, aunque tengas que no estar un poquito más, es mejor que lo inviertas y digas, mira, con esto montado así es que descanso. Claro. Si no, pues mira, personal, más furgonetas, más técnicos, más quebrados de cabeza, devuelve el recibo o el 50% o lo que sea a ese cliente, al final, todos hacen pérdidas. Claro, entonces, hay que ser eficiente y para eso hay que oír, yo os lo digo en muchos, en muchos foros que les comento y preguntan y tal, les digo, a ver, esto puede ser a lo barato y te puede funcionar y te puede salir, pero a lo largo, estoy seguro que estás perdiendo y yo he pasado por ello al principio. Sí, rápidamente dije no, o sea, y más con el crecimiento que estamos teniendo no puedes ir a parchear, o sea, tienes que estar dando una calidad buena. Claro, exactamente, entendido, claro. Bueno, a ver, lo otro que te quería preguntar era el asunto de la velocidad, ¿no? ¿Qué velocidad vendías inicialmente y cómo fuiste progresando en el tiempo cuando pusiste más cornetas, ¿no? Claro, pues nosotros anualizamos en su momento mercado, 2013-2014, aquí solo había ADSLs a un satélite y poco más. Cobre. Sí, empezamos dando velocidades pues desde 1 mega hasta 8 mega aproximadamente, pues 1, 2, 4, 6 y 8 mega y desde ahí ya luego pasamos a velocidades superiores que hemos ido progresando digamos año tras año, hacemos varias revisiones de los planes y a quién aplicarlos y ahora pues mínimo tienes que dar una velocidad aproximadamente de 5 megas pues por ejemplo para alguien que solo quiera leer la prensa o realizar un borreo hasta velocidades pues incluso de 100 menas que tenemos bellas empresas. Sí, depende un poco del sector. Sobre todo en empresa estamos intentando dar más velocidad y mejor servicio sobre todo en la subida, la asimetría, intentar buscar asimetría o intentar dar una velocidad pues lo que te comentaba pues un 100, 130, 140, depende un poquito pero dar velocidades altas. Nos estamos acercando cada vez más a las velocidades iniciales que tenía la fibra óptica. Ya cuando por ejemplo empresas como Vodafone cuando estaba Ono por ejemplo que daban 50 megas en coaxial luego lo pasaron en fibra pues ya 50 megas es una es una numeración ya que empieza a gustar a la gente ya en radio y dices 50 megas bueno, no está mal. Le hablas a la gente de que ese es otro de los grandes problemas que los clientes se creen que necesitan aproximadamente unos 600 millones de gigas por segundo para 6 el más rápido y no. Yo os explico, digo, esto es una central hidroeléctrica una empresa y tienes la tubería tronca enorme y tú tienes tu grifo de casa que sí, puede ser de 3 cuartos de una pulgada de media de lo que sea pero por mucho que abres tu grifo no vas a meter los miles de litros que hay por tu grifo entonces claro, su aplicación de Nefis te está consumiendo 7,8 megas claro Amazon Prime que está consumiendo a lo mejor unos 20 megas con una película en 4K en 4K que tú tengas 200 millas de gigas no vas a hacer que vaya más rápido la película no vas a descargar todo de golpe al final dependerá de los servidores pues lo que intentamos hacer ahora comprender a la gente es que en radio no tenemos como el espectro es más limitado no tenemos esa gran capacidad que puede tener la fibra pero tampoco se requiere y eso es algo que hacemos mucho en Carpill claro, importante el tema de marketing también y ese es un asunto que nos comentaba el otro amigo que estaba aquí que hicimos también un encuentro con él él decía que el marketing en su zona en donde él operaba de otros operadores era tan agresivo que le estaba un poco que afectando lavando la mente a la gente la cuestión era que te comentaba había un amigo que invitamos acá que nos estaba comentando su experiencia con el Wisp y nos decía que el tema del marketing también estaba haciendo mucho daño a las personas por esto mismo una empresa dice yo te vendo 500 el otro dice yo te vendo 600 te vendo 1000 el giga y no lo necesitas exacto es un poco lo que os estaba comentando que no lo necesitas pero a nivel de marketing hay una guerra entre diferentes empresas sobre todo las grandes porque claro no lo metemos tanto a nivel local porque nosotros tenemos competencia tenemos dos o tres operadores de Wisp en la zona y tenemos todos no hay problema es más con los grandes pero a mí por ejemplo lo que más nos está haciendo daño o reventando ya no es solo ese marketing sino que esas empresas están dando por ejemplo fibra óptica en estas zonas rurales porque se ha subvencionado se les ha pagado el gobierno está asumiendo parte del gasto sin ir más lejos a Telefónicas les ha juntado con no sé si doscientos y pico millones de euros a Damo en Cantabria no sé si han sido sesenta o setenta millones de euros entonces claro sí ese es nuestro principal hándicap en mantener un Wisp y en evolucionarlo según según veníamos haciendo años atrás se está complicando mucho porque digamos que nos están apretando mucho con las velocidades para comparar con la fibra y por otro lado tenemos el problema de que claro les han pagado todo el display entonces claro te hacen esa competencia y luego encima te hacen competencia real con el propio precio porque te dicen no duras un año con el Wisp pues te pagas veinticinco treinta pues mira con nosotros vas a pagar quince entonces claro es súper cómodo el avanzar y a pesar de ello lo estamos haciendo porque estamos dando un servicio muy bueno en muchas zonas en las que incluso fibras como como la de Adamo pues a nosotros que también las vendemos nos están fallando nos están fallando la parte de ellos entonces dices algo están haciendo muy mal o están corriendo mucho o algo están haciendo muy mal claro entonces lo estamos aprovechando de eso y de la otro problema que tienen aquí es que no hay suficientes nodos de 4G para hacer un buen mallado y para dar una buena cobertura lo están sobreexplotando para el tema de los routers y pinchos 4G se va a la mierda la voz o sea estás tú con entrecortes en ranqueos y eso lo estamos aprovechando ¿por qué? porque tú llegas al cliente y le dices ¿qué quieres? treinta megas con una latencia buena y funcionalidad que estés trabajando levantando una VPN y demás pues toma quien quieres entonces claro es una manera de diferenciarnos entre eso precio y dar un poco de flexibilidad a la hora de contratar otro fuerte que tenemos de fin de semana o meses sueltos cosa que el resto las condiciones claro condiciones y si tienes unos buenos equipos en las torres pues eso es todo mucho más sencillo es que es vital claro más que el cliente yo creo que la importancia es la base o sea lo que es la como tienes tú ahí detrás tu torre bien bien diseñada y que sea muy escalable en cuanto a densidad porque si tú por ejemplo trabajas con muchos como en nuestro caso clientes que son temporales temporales que te pueden venir entre semana fines de semana y tú no lo descone del todo no es lo mismo tener 20 que tener 100 entonces claro es importante tenerlo todo muy bien diseñado para que eso aunque vengan los 100 no repercutan los que están de normal claro claro hay que siempre pensar en el caso en el peor caso en el caso de que en el caso que todo el mundo esté conectado al mismo tiempo consumiendo el máximo 8 así es como se debe diseñar una red totalmente si diseñas pensando no espérate a lo mejor él a las 2 de la madrugada no consume los 20 megas pero a lo mejor si lo consume puede estar cargando algo y lo consume entonces hay que diseñar un 90% por lo menos de lo que prevé tienes que tenerlo claro hay que garantizar el servicio máximo que tú le vendes a cualquier hora del día entonces eso es lo que hay que pensar cuando se diseña una red exacto entonces hace un poco estábamos hablando antes de comenzar aquí del asunto ya sabemos que 5 gigahercios está bastante congestionado complicado sobrepoblado sobresaturado como quieras decirle en España y bueno en todo el mundo por eso hemos visto que recientemente hay ya países que han liberado un poco la banda de los 6 están liberando pedazos hay países que han liberado México por ejemplo México ha liberado México liberó un buen pedazo Estados Unidos liberó bastante también para interiores exteriores otros países latinos también han adelantado bastante exacto y por el estilo también creo que también han empezado a liberar sabemos que la oferta de radio ahora mismo es limitada Cambión es el que está digamos con la espionero vamos a decirlo así en la banda de 6 con la serie 4600 que nosotros tenemos compatibilidad con eso también entonces en España más o menos como es que como es que tú has visto el asunto de los 6 gigajercios o sea se han liberado pedazos del espectro hay muchos limitantes de potencia exterior interior ¿cómo está la cosa hoy? pues a día de hoy si no ha cambiado la cosa creo que no esto todavía en supervisión y creo que todavía no se han aplicado o sea están preparándolo porque la normativa vamos a decirlo así exacto me consta que están con ello y no tardarán seguramente en empezar pues a anunciarlo y liberar esa parte sobre todo para el interior porque creo que la funcionalidad principal es para liberar un poco en el espectro interior sobre todo de cara a router es decir que puedas abrir en 160 MHz de anchura y puedas coger parte de esos canales y hacer bonding o incluso un canal en esa anchura de canal cosa que me parece aberrante pues sí yo creo que no se necesita 160 MHz de anchura ni mucho menos sí creo que con 80 sentábamos muy bien para cualquier tipo de trabajo más que sobrado más que sobrado y a lo mejor hay que trabajar más en ante las pasivas de los routers más que en en abrir porque esto es al final disparar a bocajarro con un trabuco a un elefante y dices ¿cómo no le voy a dar? si es que claro si salen 20.000 perdigones pues a uno tienes que darme ¿no? al final es muy así a cañonazos ¿no? sí sí es mejor con 20-40 en consistencia también vemos que es suficiente para cualquier tipo de trabajo dar un 9DN y trabajar hacer una videoconferencia ver películas todo al mismo tiempo sin problemas claro exacto otra cosa es que digas no es que quiero hacer una actualización masiva de mi sistema operativo bueno pues ahí te digo vale no la hagas por wifi con esto y bájate y bájate la y a lo pues por la noche la última hora donde está claro claro y que tan masiva puede ser en estos días si estás haciendo actualizaciones constantes de 2-3 GB 1 GB 600 GB entonces masivo a no ser que quieras cargar un juego exacto que son 80-100-120-150 GB entonces ah bueno ese es el momento pero eso lo haces una vez una vez en el mes o que tampoco hace falta o una vez sabrá Dios ¿no? porque si compras una consola que la tienes por 3-4 años pues lo que haces son bajas parches de actualizaciones que son en un dato curioso nos preguntamos es que yo no descargo yo no descargo yo solo veo películas digo bueno sí al final la descargas poco a poco a tiempo con un buff y tal descarga te confundas estás consumiendo un ancho de banda pero no es tanto como te quieren ver eso sí claro entonces lo que he comentado que en los 6 GB todavía queda un camino por adelantar esperemos que este año yo creo que este año debe ser el año en que se publique ya la regulación completa deberían como va a ser deberían porque hay mucha gente que lo quiere utilizar ya entonces vamos a ver y evidentemente muchos WIS van a saltar ahí de 5 a 6 GB van a probarlo entonces lo que nosotros queremos de RFL es que nos comentan los mismos errores que se cometieron cuando 5 exacto y que se vuelve otra vez en el espectro y estemos otra vez igual o peor o peor entonces como ya hay una industria un poco entrenada hay un poco más de conocimiento que hemos hecho mucho hincapié en que la gente sepa entonces queremos ir de la mano cuando empiecen las pruebas cuando empiece la gente pues estar ahí con ellos que hagan los despliegues bien que se cercioren que todo está correcto y que no cometan errores porque al final a la larga como tú dices a la larga trae complicaciones complicaciones para todos además es que cuando hay un operador que quiere hacer malas praxis y si dices ah pues yo me da igual el nanao y aprieto el pire a tope y hago lo que me da la gana lo que no se da cuenta es que también se está echando piedras al tejado se daña el mismo totalmente claro totalmente y gracias a la tecnología y al mercado que está empezando a evolucionar bastante el 60 giga y nos va a alimentar un poquito de secuencia se está a utilizar por suerte y por desgracia por el tema de fibra parte de los equipos en 5 y unos se están sustituyendo a 60 otros a 24 aunque 24 ya sabemos que es lo que es y que tampoco es legal pero bueno sí sí eso ya claro la gente lo hace igual responsabilidad pero pero existe y se está haciendo sobre todo a corta distancia pues 500 metros 2 kilómetros bueno nosotros hemos hecho alguna cilla de 60 giga en 4 kilómetros y salvo lluvias de agua cero muy fuertes funcionando bien sí claro claro qué bueno entonces Daniel un poco para ir ya cerrando este encuentro del día de hoy nos gustaría saber cuál sería tu recomendación a esas personas nuevas que están empezando en cuanto a qué producto utilizar cuáles son las buenas prácticas que tú le si tuvieras un colega que quiere decirte mira cómo empezar o dónde no es raro básicamente eso eso y si recomiendas los productos nosotros qué combinaciones te han resultado cuáles no vale lo que yo recomendaría a ver no es que sea basado en tu experiencia no es que sea una evidencia del tema pero pero le puedo dar unos consejos básicos mínimos para sobre todo no quedarse pillado en escalabilidad y y sobre todo no errar con el tema de qué equipos colocar porque al final es importante si si tiene ya más o menos más o menos hecho un análisis de zona de lo que le puede salir tanto en número de clientes como en qué zonas trabajar de sectores dispersión y cuida velocidades porque es muy importante lo que quieres garantizar y qué planes quieres vender pero sobre todo es eso si tú sabes que vas a tener has hecho un pequeño análisis de mercado igual con amigos familiares alguna empresa que has preguntado y tal y dices pues mira a lo mejor aquí en esta zona me salen 50 clientes pues yo lo que recomiendo es que si si están en la misma zona pues lo más sencillo de lo más sencillo pues al final puedes poner una trompetita con 30 grados metes un buen equipo y lo tienes ya hecho o sea la diferencia de un equipo malo a eso claro que pueden ser 100, 150 euros es que realmente te lo vas a ahorrar a la larga y de hecho cuanto más concentres ese haz el cliente va a tener que requerir menos antena y un equipo más básico con lo cual te lo vas a ahorrar luego en un montón de clientes claro la gente parece que solo mira no es que estas antenas con esta base vale tanto no no si es que el problema principal es lo que te vas a gastar luego por cliente es que hay que buscar un equilibrio y para no errar como yo en su día hice porque nadie nadie sabe de todo pues es al final inventar invertir un poquito más en torre para evitar el ruido sobre todo la subida hacia él y es decir bueno cuanto más elementos pasivos bien hechos metan la torre más barato y menos problemas voy a tener en los clientes eso es eso es la regla vamos a decir antes de ahí pues ir montando algo que sea escalable yo que le recomendaría pues empezar a lo mejor con dos troncales decentes vale uno bueno por lo menos y uno de backup y una base en este caso no sea con cambio con GITI con alguien que joder que sea pero pero que pueda poner unos sectores como tenéis vosotros ahí en esa torreta que tenéis detrás tuyo sí sí y es que lo tienes hecho es que no te tienes que no te tienes que ir a grandes cosas porque cuanto más apertura metas sí vas a coger más dispersión pero a la larga vas a tener que gastar más dinero luego en en esos clientes y volver a a subir a la torre a cambiar esos equipos y en intentar venderlos o colocarlos en otro sitio es que al final esto funciona así claro claro esa es mi recomendación bueno sí no no es válido es válido claro que sí seguro estoy seguro que mucho que de los amigos que nos están viendo lo van a encontrar muy útil ¿no? espero me sirve un poco de feedback y bueno mi experiencia sirva a otros claro quizá ahora mismo no es el mejor momento para iniciar un WIF pero para gente que lleve ya pues un tiempo acá siempre digo que que nunca es tarde si la dicha es buena pero claro realmente lo va a tener más fácil que tenga un pelín de inercia para decir bueno ya tengo una serie de clientes voy a intentar mejorarlo pues mira voy a coger un sejo de esto y de esto y voy a intentar analizar cómo tengo esos clientes cómo puedo llegar a más y con más calidad y para eso tienes que invertir muy bien en un diseño bueno es eso la gente dice pues yo he montado una LAP 120 y me pongo a conectar clientes sí sí tres cuatro primos van a funcionar bien a partir del décimo bueno ya empiezas a tener problemas eso es pan para hoy hambre para mañana como veis he dicho totalmente cuanto más apertura tenga un sector peor claro captan más ruido hay más contaminación etcétera está bien Daniel bueno gracias Daniel realmente por todo ha sido una entrevista aquí bastante larga tenemos material bastante para preparar a vosotros nos Jorge aquí vamos entonces bueno a publicar esto y estoy seguro mucha gente lo encuentra siempre interesante conocer cómo están sus compañeros WISP también haciendo las cosas en el negocio cómo se mueven las tendencias qué están experimentando porque lo que nos comentas tú puede ser también el problema o la solución de otra persona entonces es importante nos tenemos que apoyar los pequeños y al final pues tenemos que ir haciendo una piña para ir avanzando y llegar a donde no llegan otros que al final es eso claro bueno Daniel muchísimas gracias por todos y gracias a todos a ti y bueno a todos los que nos están escuchando por tomarse el tiempo de digamos de escuchar esto para dar renotación entonces te agradezco Daniel gracias muchas gracias a vosotros a vosotros también chav美國 a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros Gracias por ver el video